Bienvenido a una ciudad cero carbono. Esta novedad urbana, que posee su propia red inteligente, funciona completamente gracias a energías verdes producidas allí. Los parques eólicos, los paneles solares y las plantas a biogás, alimentadas con estiércol y desechos vegetales, son la norma. El sistema de transporte es automático. Pequeños vehículos guiados por sensores magnéticos, transportan a los habitantes a través de túneles subterráneos. En las casas, sensores de movimiento sustituyen a los interruptores y los grifos para reducir el consumo de electricidad y agua. La basura se reduce al mínimo. Las aguas tratadas son reutilizadas para los espacios verdes y los desechos reciclados. Esta ciudad sostenible se apoya tanto en la tecnología como en la arquitectura. La ciudad está construida para optimizar el espacio y ahorrar energía. Las estrechas calles dan sombra en verano y favorecen la circulación del aire. Los edificios de cemento de bajo carbono están cubiertos de paneles fotovoltaicos que generan electricidad y dan una capa adicional de aislamiento que protege de la luz del sol. Hasta los espacios verdes son ecológicos. Las plantas se eligen de forma que minimicen el riego y optimicen el ciclo del agua. Sus habitantes deben también trabajar duro para conservar su ciudad sostenible con un modo de vida sano y comunitario.